Salva Vidas Musical para Tiempos de Contingencia de Guadalupe presentó nueva música, esto como adelanto de su próximo disco que se titula 6, por eso me da mucho gusto saludar a Fermín Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, bien, bien, ¿qué andamos? ¿Cómo te ha ido en el confinamiento? Dentro de lo que cabe bien, no estoy en bancarrota ni nada, no me he rapado, sí me puse a hacer ejercicios así, pero tampoco tan al extremo de fit, no me he hecho vegetariano tampoco. Cualquier tiempo de crisis es como que no quiero decir que estoy acostumbrado ni nada, pero ya he pasado por dos, tres momentos en mi vida en los que he tenido que cambiar radicalmente. He tenido que sobrepasar momentos difíciles y digamos que no soy tampoco ajeno a ese tipo de cambios. Supongo que todo eso se convirtió en una herramienta en este momento para mí. He experimentado nuevos estados de ánimo y estados colectivos sobre todo, ¿no? Ver de pronto esta histeria colectiva de lejos y de cerca. Y tener COVID psicológico unas cuantas veces también. ¿Has experimentado alguna etapa que te dé este proceso de iluminación? Por el tiempo como disponible, digamos en la primera parte de la pandemia, digamos que si hubo un encierro total, me puse a autocultivar, aprender un poco de las plantas y tener la oportunidad de cuidar más una planta. ¿Qué representa el 2019 para The Guadalups? Porque estuvieron con todo. Pues sí, tal cual. Nos fue bien chido. Tuvimos la oportunidad de estar un mes casi en Sudamérica. Yo fui a Guatemala con mi proyecto solista y estuvimos en Colombia casi un mes. Eso yo creo que sería el highlight de cómo se cerró el año. Tratando de sacar SOMA como un material que iba a salir el año pasado o principios de este, pero que ya no se pudo concretar también por la pandemia. Fue un gran año. Estuvimos en KXP también, me acuerdo. Bueno, en el Marvin creo que ahí rompimos récord no oficial de gente que fue a vernos en el Parque España. Ahora que estuvieron por Sudamérica, el tiempo que estuvieron en Colombia, ¿cómo se ve desde ese punto México en el circuito musical independiente que comparte mucho? Cada país, ¿no? Con sus problemas y que a veces se parecen. Pero me acuerdo que cuando nos tocó ir a Colombia pues tenían toda esta situación política de, o sea, hay gobiernos de cuenta, o gente del gobierno, ejecutores de justicia del gobierno, sí le disparan a la gente allá. Hubo como varios activistas ahí que habían muerto deliberadamente, pero sin duda ellos ven a México como una gran plaza musicalmente y artísticamente. Colombia como que se siente lo mexicano. Hay una escena de mariachi, hay una escena de música ranchera mexicana muy importante. ¿Dónde estaban parados creativamente ahora que arrancaron este nuevo proceso para este disco? Creativamente ahorita estamos como dejando atrás lo que fue seis de disco, del cual ahora compartimos este bloque de tres canciones. Lo vamos a estar sacando en bloques de tres y este fue el primero. La neta estamos muy, pues muy chidos con esto, apenas disfrutándolo, como viéndolo apenas de lejos, disfrutando. La verdad como que se sintió muy, muy padre tener una obra y en corto estrenarla, como que no hubo mucho tiempo de descanso. O sea, fue una obra que terminamos en casi cinco meses, componer, grabar, editar, mezclar, masterizarse a todo. De repente estás con algo, estrenando algo y tu misma canción se siente como rara al verla allá afuera. Y entonces pues estamos en esa etapa, disfrutando esa otredad, ese sentido así externo de vivir nuestras canciones. Apenas vamos a tocar por primera vez. Con la mira también en lo que sigue, porque pues aquí es esto. El disco ya está. ¿Qué tipo de comentarios surgieron en la escucha final? Todo el disco se hizo en confinamiento. En cuatro meses terminamos diez tracks. Solo lo vamos a ir soltando poco a poco, pero ya está todo terminado. El detalle es de que Franco ahorita está pasando por una onda creativa, como también en donde se quiere concentrar en su proyecto. Y que sus tiempos ahorita no están coincidiendo mucho con los de nosotros. Como muchos ya saben, pues trae ahí pendiente Oslo, trae pendientes, varias cosas que él no ha podido sacar. Pues ya él les platicará por qué, pero el chiste es de que nosotros queríamos ya sacar música, nos surgía. Y bueno, ahí medio hablando con él, nos dijo, bueno, pues adelante. O sea, si ustedes ahorita están creativamente activos y en este espíritu, lo último que quiero es detenerlos, pues dense ustedes, ¿no? Y eso fue lo que pasó, como que le tomamos la palabra. Claro que le extrañamos creativamente, pero pues en esta ocasión así fue. Y eso nos permitió entrarle al disco con ánimos colaborativos. En corto, pues llamamos a nuestros amigos de Más Confianza, Mike Díaz. Pues ya habíamos conocido a los de La Plevada en algún show por ahí. Pues ya sabes, te conoces en un festival y echas la par y pues quedamos ahí de amigos. Ahí después nos seguimos en Instagram y empezamos ahí a darnos cuenta que compartíamos muchas filosofías musicales acerca de la música mexicana. Entonces fue como fácil el acercamiento ahí, como por ejemplo Fantasy. Sobre todo La Plevada, o sea, de todo ese crew, como que La Plevada se nos hace conceptualmente algo muy interesante. Esa fusión que hacen como de trap, de autotune, con música cierreña y que le meten beats. Fusionando México con cosas modernas, con la escuela que siempre ha procurado de Wadduk fusionar lo que nos gusta, ¿no? Entonces ellos también, entonces esa afinidad como también se me hizo como maravillosa. Y pues la gente, pues la mayoría sí le ha gustado la rodita y unos, pues los Tino fans, pues le extrañan. Las Midori, pues le extrañan. La verdad yo creo que las canciones son canciones honestas, con mucho corazón, que no escatimaron musicalmente ni letrísticamente. Confirmo completamente, ¿qué nos puedes adelantar de los siete tracks que se avecinan? Ay, estas colaboraciones estuvieron hermosas porque estuvo mi compadre Mike Díaz, tremendo raperos. Para mí es como Kendrick Lamar, mexicano. Toda esta oportunidad de rasparnos con otras personas, ¿no? De mezclarnos. Fue lo más bonito de este disco. Se vienen tracks con Cosi Cos de La Plevada, se viene un track con Rommel de Entre Desiertos, con Sinducano de Ampersand. ¡Uy! Por ahí el guitarrista de Sonex y Lámbar Lávid. Él tocó la guitarra en este track, un rapea de Josué, de Trono Moc. Se viene otro track con Fish Eye, con JP también de Trono Moc. Se viene este track con Pato Machete. ¡Genial! Más o menos por ahí va la lista. Y en cuanto a las letras, pues siempre en las letras hay un guiño. Hay un guiño de la pandemia, hay un guiño del encierro, hay un guiño de apuntar lo absurdo y lo planeado que suena esto para nosotros. Por ejemplo, Fantasy, hay una parte que dice, miénteme un poco, si el mundo se acaba pronto. Pues en ese momento sí pensábamos que, ¿sabes? Que se iba a acabar el mundo. O sea, siempre en los raps también, siempre hay guiños acerca de cómo estaba la situación en ese entonces. ¿Y en qué otras cosas canalizas tu energía, Fermín? Dándole seguimiento a un videoclip animado que estoy haciendo con Nadja Cendejas. Es un artista visual que conocí en el aniversario de la muerte de su papá, que fue un gran poeta, Mario Santiago Papasquiano. Entonces cuando nosotros hicimos Causcrito, que fue como un homenaje a su papá, ahí como que hicimos amistad, hicimos migas. Hemos estado platicando desde entonces, desde que pasó lo de Causcrito. Le mandé la canción y le dije, oye, ¿qué onda Nadja? O sea, ¿cómo ves? Te vi entonces unos dibujitos para esto, como un visualizer o algo. Y se prendió y está haciendo un videoclip ahora. Y está tremendo, se me dibujó. O sea, un trabajo mucho, muy artístico. Sí, me llena de orgullo como poder trabajar con personas con visiones artísticas llenas de sensibilidad y de entrega y pasión por lo que hacen, ¿no? Entonces ahorita estoy en eso. Estamos coproduciendo, Fer y yo, unos tracks para el nuevo disco de Pato Machete, que se viene con todo. ¡Órale! Haz de cuenta que hicimos como una convocatoria en donde íbamos a regalar una producción completa con video y todo. Y ahorita estamos trabajando con una banda que se llama Apola. Está empezando también, son una banda emergente. Como leyendo unos guiones de película, porque voy a hacer la canción principal de una película llamada... Bueno, creo que todavía no puedo decir. ¿Qué es la segunda vez que hago esto? La primera vez lo hice con Nova Sainz para una película que se llama Souvenir, la cual apenas están en festivales. También otra producción de otra chica que también va empezando, que se llama Leonora. Que es como, pues, ahí un R&B medio... Bueno, no sé si es R&B, es como música experimental, así como entre Mima y qué sé yo. Tiene unos toques ahí como de Rita Indiana y los Misterios. No sé, está como ahí locochón. Y ya después volveremos como a nuestras labores de producción normales. Estoy haciendo un disco también con Sammy Mendoza de Guadalupe. Que ese proyecto, no sé cómo se va a llamar o qué onda ese dueto, porque nomás somos él y yo. Y son unos beats súper mega cholísimos. Es la primera vez que hablo de esto. Es un trabajo tributo a la película Sangre por Sangre. Es la historia de un chicano, de una persona de raza mixta, pero pues que en realidad su apariencia es más buena. Pero que creció en el este de Los Ángeles y por azares de la vida tiene que formar parte de las pandillas para sobrevivir. Un poquito como la historia de la Mexican Mafia. Medio apegada a la realidad, pero una muy bonita ficción. Bueno, ficción realidad. Ficción basada en la realidad. Es una película de culto que ya tiene como 26 años y por ahí el que no la haya visto se la recomiendo. Blood in, Blood out. Como que se está retomando. Yo creo que mucha gente no lo entendía. O sea, el cine de Robert Rodríguez. Lo veo porque lo están poniendo ahora en Netflix. Como que yo creo que para un mexicano era como en aquellos tiempos, ¿no? Cuando salió a mediados de los 90. Si era como de que, ¿qué es eso? O sea, estaba como raro, ¿no? Y ahora siento yo que las nuevas generaciones más sensibles como que están pudiendo, me incluyo, ¿no? Como desmenuzar y disfrutar un poquito más de ese lenguaje cinematográfico. Un poquito absurdo, pero mexicanidad como raramente absorbida, ¿no? Me late mucho como esa necesidad como casi crítica de ser mexicano, ¿no? Y de sentirse orgulloso mexicano. Yo creo que pasa mucho. Parece muy raro que pase más afuera que aquí en México. Yo creo que nos falta un poquito más de orgullo, por no decir nacionalismo, pero un orgullo mexicano un poquito más arraigado. No, hombre, pues estás tremendo. La verdad es que aquí nos quedaremos charlando sobre cómo diversificas tu energía creativa. Sí, ahí vamos caminando. Perfecto. Déjanos las redes sociales para seguir este camino de seis. Búsquenos como The Wallops en virtualmente todo. El Twitter casi no lo usamos, está muy político. Si quieren como reírse tantillo y conectar, ahí luego hacemos otro Zoom. Por lo pronto síganos ahí en arroba de Wallops, básicamente todo. Facebook, Instagram es lo que más usamos. Suscríbanse al YouTube, también es importante para que les llegue como notificación de... Pues sobre todo lo importante, ¿no? Que es la música y Facebook e Instagram para que se enteren como de las noticias de dónde vamos a estar o qué vamos a andar haciendo. Finalmente, compértenos uno de los tracks nuevos. Esta canción se llama La Última y es la única que no tiene featuring, pero ha estado muy bonito tocarla. Habla, pues como de los exes, ahí le pusieron, ¿verdad? Los primeros que la escucharon, ¿no? Pero sí es como cuando, pues estás con una persona que ya te tiene, o sea, ya le diste muchísimo de tu todo y que ya se convirtió en algo como de que, güey, ya, o sea, ya es la última. Entonces, como la última oportunidad. Es más, ya nomás le estás echando la última canción de Desamor. Disfrútenla y, pues, yo soy Fermín de Guadalupe. Esto es Radio Mexiquense. Gracias, chingón. Nos vemos pronto. ¡Auch! Abrazo a la distancia, querido Fermín, y le daremos seguimiento a seis de The Guadalupe. Cuídate mucho. Abrazote, igualmente. Bye, bye. Me voy a morir por si acaso con mi amor, con mi piscina, con la pistola, lo que asobro. Con el sombreo de un Picasso, mi apatiocha de Disney, yo este día digo acaso no.